Jackson como magistrada de la Corte Suprema. Hacia adelante, solo la recta final. Los procedimientos para terminar votando su confirmación en el Pleno. Espero tener la oportunidad esta semana de poner mi voto. En los próximos días, con hasta 30 horas de debate, los demócratas insistirán en los argumentos a favor de la nominada del presidente Biden. No hay ningún miembro de la Corte Suprema de los Estados Unidos hoy en día, aparte de Sonia Sotomayor, que tiene la misma experiencia que ha tenido la jueza Jackson. Y deberán mantenerse unidos porque los republicanos no detienen sus ataques. Por ejemplo, diciendo que es una activista de la izquierda radical. O incluso que simpatiza con criminales y terroristas. Aún así, la jueza Jackson sigue firme en el camino al máximo tribunal. Teatro, puro teatro. Eso es lo que estamos viendo en el Congreso, puro teatro. Porque se sabe que esta mujer tiene las calificaciones, que va a ganar. Y siguen insistiendo con acusaciones ridículas para tratar de hacerla ver como un monstruo. Y es que los republicanos intentarán retrasar el proceso, pero ya una de las suyas, Susan Collins, adelantó un voto favorable. Mientras esta semana se hace un intenso cabildeo con otros dos senadores, Mitt Romney y Lisa Murkowski, quienes podrían sumarse a una aprobación bipartidista. Algo que según el plan debería ocurrir en algún momento del viernes, antes de que la Cámara Alta inicie un largo receso.